¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no me entiendes, si no comprendes Que por ti sufre mi pobre corazón Me voy llorando, me voy sufriendo Me voy cantando de pena y de dolor Si mi cariño es poco para ti Me voy bailando, mi ropa frenesí Si mi cariño es poco para ti Me voy bailando, mi ropa frenesí En esta noche presente, el gordito pedraza Si mi cariño es poco para ti Me voy bailando, mi ropa frenesí Si mi cariño es poco para ti Me voy bailando, mi ropa frenesí Y así suena el acordeón ¡Suscríbete al canal! 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 Si mi cariño es poco para ti Me voy bailando, mi ropa frenesí Si mi cariño es poco para ti Me voy bailando, mi ropa frenesí ¡Suscríbete al canal! Ya nos vamos en esta noche Estuvimos complaciéndolos a todos ustedes Ya saben que el Tropi Baila Los 100% cumbia tropical Pero no somos nadie para negarles Una cumbita sonidera La cumbia del centro de nuestro país La cumbia sabrosa y rica Impresionante Ahí estuvo para los que nos pidieron De los temas sonideros Ahí estuvo complacido Complacido para ustedes con mucho cariño Vamos a seguir con lo que nos compete Con lo que estamos preparados 100% en esta noche